Nunca nos habíamos imaginado que este momento llegaría en nuestra búsqueda de justicia de 36 años una militancia muy ética y muy digna que tuvimos en el norte del país, en esos feudos que todavía existen en mi provincia, en Jujuy, que en este contexto, en este momento político del país llegaran a citarlo al dueño del ingeniero Ledesma, sobre todo, ¿no? En ese tiempo que ocurrieron los hechos. Y también tratar en lo posible de hacer una indagatoria al resto de los otros miembros del director de la empresa Ledesma en esa época, ¿no? ¿Qué son? Federico Nicholson, vicepresidente de la OIA, Oscar Henry Peverelli y la dueña del ingeniero Ledesma, Nelly Reta de Blackier, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Y sobre todo también un pedido a la gente de la ciudad de Libertador, Gerán San Martín, que no tenga miedo en este momento histórico, porque hay mucho, hay una auscina de rumores que dicen que la empresa Ledesma se va a ir, va a cerrar si el dueño de la empresa va a preso. Me parece que en esta construcción de la democracia que hacemos, al que ha participado en la dictadura militar tiene que rendir cuenta. Nosotros siempre denunciamos desde el primer momento la complicidad de la empresa Ledesma porque vimos los móviles que expusieron. A mi padre los llevan el 24 de marzo del 76 en un móvil de la empresa Ledesma, lo detienen. Y lo mismo que en la noche de los apagones. Las detenciones en lugar a la gran mayoría de la gente eran con móviles de la empresa Ledesma. Ellos convencionaron a sus empleados para hacer estas cosas. Entonces la participación de Ledesma ha sido absolutamente de frente con la dictadura militar. Bueno, han sido socios de la dictadura siempre ellos. Entonces para nosotros el tema ahora, el tema de que la justicia lo llama a declarar a esta gente, para nosotros es histórico.